A la negra de mi barrio yo le pongo su follera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambor Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Para todos los DJs y los sonidos Wey, wepa, hey, wepa, epa Esta es mi lompeta Aunque la posera colora mi negra Vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu follera Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Vamos a bailar Agáchate y levanta tu follera Agáchate y levanta tu follera Vamos a bailar Vamos a bailar Baila un ritmo de sonido Agáchate y levanta tu follera Agáchate y levanta tu follera Agáchate y levanta tu follera Bailando Bailando Agáchate y levanta tu follera Agáchate y levanta tu follera ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Vete, vete con tus mentiras, vete Vete de aquí Mujer, vete con tus mentiras, vete con tus mentiras Te quieren matar Suena la guachara, que al llamado y el acordeón Suena la guachara, que al llamador y el acordeón Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo Suena la guachara con su ritmo sin igual Suena las timbaletas ya por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Mujer, vete con tus mentiras, vete con tus mentiras Cumbia en la playa, la negra en valla Cumbia en la playa, se te ve la raya Cumbia Una cumbia colombiana Se quiere matar, se quiere matar Suena la guachara, que al llamador y el acordeón Suena la guachara, que al llamador y el acordeón Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo Suena la guachara con su ritmo sin igual Suena las timbaletas ya por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa, la negra en valla Cumbia en la playa, se te ve la raya Y muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Música 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 Cumbia en la playa, se te ve la raya Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Música Toque pollo, toque pollo, toque pollo Toque pollo, toque pollo Música Música Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Música 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 Para toda la raza que escucha cumbia colombiana Acá les damos una dosis Música Música Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico Ecuador Paraguay Y México entero Música Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado por mi morena Y poder gozar Abrazado con mi morena Y poder gozar Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando Música Mi vida Mi vida Y esto es Ángeles Colombianos Música Música Yo te debo Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Música Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Música Voy a hacer de cuenta Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje Y nada más Música Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Quiero que mi ausencia Sea las grandes alas Con las que tú puedas emprender Música Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Música Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Música Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Música ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Estamos en un lugar prohibido Y en busca de experimentar Donde se me ha escondido el sol Donde se hace el pecado del amor Me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Música Y otra vez Música 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 Esta cumbia va a sonar Pa' que bailen los cumbieros Tomamos vino, pateo Y cerveza por demás Música Un traquito por aquí Un traquito por allá Levantando bien la carra Los cumbieros ¿Dónde están? Música 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 Lleva a cantinero Una jarra por favor Que hasta que no se termine Yo del baile no me voy Sigo a cantinero Una jarra y otra más Pa' que se mame la negra Y se ponga a bailar Sigo a cantinero Una jarra por favor Que hasta que no se termine Yo del baile no me voy Sigo a cantinero Una jarra y otra más Pa' que se mame la negra Y se ponga a bailar Un traquito por aquí Un traquito por allá Levantando bien la jarra Los cumbieros ¿Dónde están? Un traquito por aquí Un traquito por allá Levantando bien la jarra Los cumbieros Nada más Música Música ¿Dónde están los borrachos? Con la jarra bien arriba Los muchachos Y las pibas mamaditas Vendiendo la tanguita Ja, 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 ja Debo decirte Que no me da gusto verte Y no me salgas Aunque todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa No me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo Los motivos Según tu boca Me faltaba más Por darte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Que nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude Complecerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que era algo que se equivocaba Por darte Por darte gusto Como un tono Con mi llamo Y tú te cerca Con que algo me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobrabas tú Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran Como antes No me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo Los motivos Según tu boca Me faltaba más Por darte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude Complecerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que era algo que se equivocaba Por darte gusto Como un tono Como un llamo Y tú te cerca Con que algo me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Y las palmas, las palmas arriba El que no levanta las manos Es una buena Es una buena Y el que no levanta las manos Se me planteó la cariñita Con el que sigue la cariño Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Y también Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Muchísimas gracias por invitarme Con esa gente de la bella ¡Que viva a la Argentina! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Por eso no voy a olvidarte, que ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, a ti y el Nazareno, Carmen A ti y el Nazareno Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen Tú y el Nazareno, a ti y el Nazareno Que viva Argentina, mil gracias por su amor Te amo Música Debo de aceptar que todo fue un martirio, voy a estar contigo Con, con, con mi corazón, por haberte creído, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, yo ya nada puedo remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas otro más Maldita mi duda fue fatal, y la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorando, llorar, 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 llorar y llorar, llorar Para intentar, con flores, desear, me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, llorar A ver que en cargo florece sal me pongo a llorar Llorar, llorar Cumbia, Cachegera, Vigera, Cachapera, Soninera Yo no soy yo español Musicos estudiantes Imbetade queяхendigo este un rebellante Aunque dananzos soldados Alí con los soldados Ahora seguidén conmigo Camino que veo y vestido Tampocoorts el papero no puedo 000 Pero si te veneno스�EY Esta buenoy para todos los negros Cumbia medios de mi reino Pengi, con recreate amigos きでは随 Student El veneno está bueno y para todos los negros cumbianderos de mi reino Piqui, puño y suño, vaya la cumbia, tengo reino, cumbia callejera, cumbia callejera Piqui, puño y suño, vaya la cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera Piqui, puño y suño, vaya la cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera Piqui, puño y suño, vaya la cumbia callejera Esta cumbia callejera, que la gente dijo que era rapera, esto fue pa' la vacancia, que le guste tan loquera Así nomás, junto haga lo que quiera, esto es un buen ritmo que levanta hasta una calavera No se pierda, no se pierda, esto fue pa' el que sea, bailando, rapeando, aunque me esté criticando Yo sigo, sigo, vos corres y vas trojando, esta cumbia callejera, la cabeza va sonando Esta cumbia callejera, esta cumbia callejera, vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera No te olvides, no te olvides nunca, que tú, tú bailas en mi entorno Tomemos Fernando, y vamos bailando Tomemos Fernando, y vamos gozando Y todos los borrachos, con las manos arriba, huepa, 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 huepa Me siento sonar la cumbia, la bailo con mi morena, la bailo tomando vino Para así olvidar mi pena, para así olvidar mi pena La pena por quien yo sufro en esta cumbia de amor La traición de una mulata que por otro me dejó La traición de una mulata que por otro me dejó Que suena en la trompeta Y este ritmo de sonora, va a bailar con tu señora Borracho, borrachón, me la paso yo Venando por tu amor Por tu amor Para todas las enamoradas de San Nicolás y Rosario Y lo dice el Gordo Luis El Gordo Luis Quiero decirte que creí en tus palabras Quiero explicarte que la vida era a tu lado Que había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudarte seguiría Sin preguntarte confiaría Correr del tiempo Correr del tiempo te fuiste alejando Como quien parte Poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo queda en celo amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda la herida Que deja siga toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se vuela y se esfuma tu amor Al estilo de ángeles colombianos A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción al mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico En este encuentro telefónico En este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia grande Para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Mi vida Mi vida Amigo 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 Estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo 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 te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Que se fue el día Que se fue el día Y que no más Me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llevo a morir Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Es un placer Y sabes que Se sufre pero se aprende Claro que si Mi amor Ha terminado No la culpen a mi final From enお願い Tonka Nostra Ejole ? Por Cómo fui a enamorarme de ti, habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir este amor secreto. Que quema fuego lento, amor secreto, obsesión que va por dentro, amor secreto, enamorado de una amiga, amor secreto. El que te ama sin medidas, amor secreto. Corazón, que no entiende razón, se enamoró esta vez de ti, se enamoró esta vez de ti. Y yo estoy, entre la espada y la pared, ocultando este amor por ti, y tú estás con él. Es amor secreto, que quema fuego lento, amor secreto, obsesión que va por dentro, amor secreto, enamorado de una amiga. Amor secreto, el que te ama sin medidas, amor secreto. Ay corazón, como sufro, no porque te asustes, sino porque estás conmigo, mi amor. Música Siempre está pensando, que no la quiero, la verdad es otra, esa es mi cielo, si supiera que lloro por ella, si no está conmigo. Sabe que la adoro, sabe que la adoro, ella es mi mundo, y mi amor sincero, es tan profundo, sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito. Música Ella, vive pensando, que yo no la quiero, y que por otra que de amor me muero. Música Siempre, cree que mi boca no dice verdades, Música Ella, vive culpable de tu puta y pesares. Música Ella, nunca le ha visto, pero se imagina, que tengo amante y ser cualquiera en su vida. Música Piensa, que soy aquel criminal que asesina, Música Ella, dice que se vino amargo en su vida. Música Si ella me hubiera, llorado por su ausencia, que me falta su presencia, dije en la luz de mi vivir. Y que sin ella, en la noche más oscura, en mi cama en piedra dura, no soy nada sin tu amor. Música Y mírame a la cara, y dime si me quieres todavía, si ya no soy el niño por el que morías, y es el que a ti te hace soñar. Música Ángeles ¡Colombiano! ¡Uy! ¡Uy! Fue imposible sacar tu recuerdo, de mi mente, fue imposible olvidar que algún día, no te quise, tanto tiempo pasó desde el día, que te fuiste. Música Allí supe que las despedidas, son muy frijes. Nunca me imaginé que un día se llevara en su viaje, aquellas ilusiones que de niños nos juramos, todo aquel sentimiento lo guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe que sería de tu vida, desde entonces no supe si algún día regresabas, los amigos del pueblo preguntaron si volvías, llorando de mi espalda y no le supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste, mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse, hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Como suena ese acordeón, licenciado Abel Enríquez. Es tan triste tener que decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero, pero no callarán mis palabras pa' decirte. Que soñaré contigo antes que cierren mis ojos, que entonaré sin ti mis tantos tristes noche a noche. Y lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo, al recordar que duermes en los brazos de otro hombre. Me pregunto si aún esperas algo de mi vida, si en tu memoria vive aquel amor de tantos años. El hombre que siempre te ha querido desde niño, que llora porque el amor de su vida se ha casado. Qué triste es ver que un tren se aleja, y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida, por qué te fuiste dejando mis penas. Un día recibí tu carta, quise leerla y era un hoja en blanco. Pues de tu vida nunca supe nada, como preguntas que si aún te amo. Y buena, buena, por otro rumbo, ve y sueña, sueña. El mundo es tuyo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Estás, estás, estás bien buena, estás, estás, estás re buena. Estás, 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 estás re buena. Esa mujer que viene por ahí, que vuelve loco a los hombres. Oye a mí desde piropo, por donde quiera quedar, conoce su caminar, y ese menear de cadera. Con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a poquera. Cuando los hombres la ven, exclaman emocional. Ay, qué mujer tan sabrosa, esa mujer está buena. Estás, 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 estás bien buena. Cumbia, 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 cumbia. Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás rebuena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás rebuena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye mi lente piropo Por donde quiera que va Conoce su caminar Y ese menar de cadera Conoce el cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Esclaman emocional Ay que mujer tan sabrosa Esa mujer está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás rebuena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás rebuena Yo soy Shakita ¿Sabes qué? Te quiero mucho Mi amor Cuando te vi pasar Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un nervoso sueño De una mujer especial Que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Ay amor Como heriste mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, que mi amor Te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies Oh, 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 oh Y sabes qué Te quiero mucho Yeah, yeah, yeah Ah, ah, ya la responsable es que yo no quiero estar solo Yeah, yeah, ah Es yo la única capaz de hacerme olvidarme de todo Yeah, yeah Es verdad Ustedes que me gustan Que lo duden Te importa hacerla Que se enamore Y sin que me ayude No, puedo bajar la estrella Tapo por las nubes Pero sí cantar de algo Junto a Mario Luis Ay amor Me llena Porque hago canciones buenas Traigo amor Hasta la pena No tengo Por otra nena La neta Esto anda contigo Me caerá de perlas La mujer Esta fue amada Aunque ve Se fue terminado Dice lo excelente Que ya para mí Es perfecto Cada segundo que pase Y no la tengo Me afecta Es neta Queremos lo nuevo Roma Julieta Conquistas de las dudas Eso es lo que me completa Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que me da ese humilde servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que me da ese humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida Papa suction Tanto amor Que me da ese humilde servidor Y que me da ese humilde Vecer la noche Que me da ese humilde